Hoy estamos junto a ti Para poder compartir Y decirte con cariño Que los cumplas muy feliz Hoy vinimos por aquí Para hacerte sonreír Y desearte este día Que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz en el día de hoy Te deseamos a ti con el corazón Cumpleaños feliz en el día de hoy Te deseamos a ti con el corazón Dame la mano, dame la otra, dame una vuelta Así, todos arriba, todos abajo, todos a bailar Dame la mano, dame la otra, dame una vuelta Así, todos arriba, todos abajo, todos a bailar Hoy estamos junto a ti Para poder compartir Y decirte con cariño Que los cumplas muy feliz Hoy vinimos por aquí Para hacerte sonreír Para hacerte sonreír Y desearte este día Que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz en el día de hoy Te deseamos a ti con el corazón Cumpleaños feliz en el día de hoy Te deseamos a ti con el corazón Dame la mano, dame la otra, dame una vuelta Así, todos arriba, todos abajo, todos a bailar Dame la mano, dame la otra, dame una vuelta Así, todos arriba, todos abajo, todos a bailar Y ahora, todos arriba, todos abajo, y ahora una vuelta Y a bailar Gracias por ver el video ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Hasta la vuelta Mira Mira